Los oradores del sector de Honduras del municipio de Santa Bárbara de Samaná solicitaron a las autoridades ir en su auxilio debido a que los caminos vecinales del referido sector se encuentran en condiciones deplorables desde hace ya años. Federico Rután nos cuenta. Los comunitarios indicaron que cuando se producen lluvias en la zona, las vías se vuelven intransitables al tiempo que también solicitaron energía eléctrica 24 horas, como los demás sectores de este municipio de Santa Bárbara de Samaná al cual ellos pertenecen. Ahora mismo estamos automáticamente desamparados por las autoridades. Hay un proyecto de asfaltado en todas, o sea, en el país en general, lo cual es la sección más cercana al pueblo, la cual está automáticamente abandonada por las autoridades. Ya yo no digo que abandonada, es como una mardad, lo cual ellos lo hacen. Ahora mismo la energía eléctrica está un caos. ¿Por qué? Porque antes la luz de noche no se iba. Ahora con estos calores, en vez de mejorar, está peor. La luz se está yendo mucho de noche y estamos sufriendo con el calor, que nos ayuden con eso también. Se han preocupado por nosotros. Usted ve más o menos, usted ve cómo está la calle. Uno no puede andar en su pasolita porque desde que anda en su pasol, los motores de una vez, esas piedras se les pichan aún. La problemática de la luz también. Sucede que aquí en la semana se va la luz hasta dos veces en la semana. O sea, todos los días. Y esa calle, esa calle, por favor, autoridad, ustedes puedan hacer algo por nosotros. Debido a esto, hace un llamado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que dicho sector sea incluido en el Asfaltados, ya que es la primera entrada a este municipio turístico de Santa Bárbara de Samaná. Federico Ortán, CDN. Amén.